SEÑORA PRESIDENTA. Buenas, señor presidente, señoras y señoras diputados. Bienvenido, señor consejero. En este momento en el que vamos a hablar sobre el monográfico de Lorca, sobre la gran catástrofe que esta ciudad padeció y está todavía padeciendo, a mí no encuentro ninguna mejor manera de empezar que recordar a esas personas que esa catástrofe nos quitó, que nos quitó físicamente, pero que siempre estarán con nosotros porque la llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón. El recuerdo para todas ellas. También es de cortesía, señor consejero, saludar. Y yo hoy lo hago con muchísimo, muchísimo gusto, porque tenemos en el salón de plenos un gran número de personas que hoy nos acompañan. Entre ellas se encuentra una persona para mí entrañable, muy querida, muy respetada y admirada, que es el alcalde de Lorca, don Francisco Jodar, al que hoy le acompañan un gran número, un extenso número de concejales de su equipo de Gobierno, que junto con él, desde el mismo momento, desde el mismo segundo después del terremoto, empezaron a trabajar y no han dejado de hacerlo hasta el día de hoy. Y yo estoy segura que no lo van a dejar de hacer hasta que no llegue el momento en que Lorca no solamente esté recuperada, sino que sea mucho más de lo que era y que ocupe el lugar que le corresponde en la región de Murcia y en España. Bienvenidos a todos ellos. También le acompaña una representación de las nuevas generaciones de Lorca, a las que yo también le doy la bienvenida a esta cámara. También sé, aunque no tengo el gusto de conocerlos, por eso no…, que hay representantes de asociaciones y también representantes lorquinos a los que yo respeto y admiro, porque la reconstrucción de Lorca, señorías, no se podría haber hecho sin la colaboración unánime de todos sus ciudadanos. Ellos tienen una parte importantísima en la solución de esta Lorca que quedó tan dañada después de los terremotos. Así que, bienvenidos a todos. Sé que hay también representantes de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, a los que saludo con mucho afecto. Señoras y señores concejales…, perdón. Señoras y señores diputados, la verdad es que para mí es una responsabilidad y, al mismo tiempo, un placer poder intervenir en un monográfico dedicado a Lorca. Yo le doy las gracias y le agradezco a mi grupo el que me haya concedido la responsabilidad y también el privilegio de tener hoy la palabra. Decía que es una responsabilidad y una ilusión, porque considero que el monográfico de hoy es muy, muy, muy importante. Muy importante para Lorca y para la región de Murcia, de la que formamos todos parte. Y es muy importante porque vamos a…, vamos a tener…, o estamos teniendo ya, porque parte de él se ha desarrollado. Vamos a tener la oportunidad de, con la perspectiva que nos da el tiempo, analizar en profundidad la gran catástrofe que supuso ese fatídico terremoto y, un año después, la inundación. Ese fatídico terremoto que, en breves segundos, señorías, como ustedes saben, rompió, destrozó todo o casi todo lo que durante, no años, sino siglos, los orquinos habían estado construyendo, que era la hermosa ciudad del sol. Por tanto, la intervención del Grupo Popular hoy quiere que su intervención sea un testimonio, quiere, al mismo tiempo, que sea un análisis, quiere que sea una…, concretar y sacar conclusiones, quiere que sea también un aporte de ideas y quiere que sea un agradecimiento y un factor positivo de todo lo que ha pasado desde ese mismo momento. Porque, señorías, todas esas cosas son beneficiosas para este motivo. Y digo cosas positivas, y parece que a veces a lo mejor eso extraña un poco al oírlo, pero yo considero que aún dentro de las mayores desgracias, dentro de las mayores catástrofes, se pueden sacar cosas positivas. Y hoy yo trataré, por lo menos, de exponerla aquí para que quede constancia, porque además creo que se lo merece. Antes de entrar ya de lleno en la intervención, me van a permitir, sus señorías, que haga un paréntesis, un pequeño paréntesis. Va a ser corto, muy corto. Porque quiero sacarme de la cabeza algo que me está molestando profundamente. Y es las intervenciones del representante del Grupo Socialista, mi compañero y respetado, señor Soler. Señor Soler, de verdad, que lo está escuchando con muchísima, muchísima atención. Y que en ningún momento, porque creo, además, que hoy no es el día de… de eso que hacemos mucho los políticos, el Riff y Rafa, de contesto, me contesta, yo pongo una frase, tú pones… No, hoy no. Nunca es, pero hoy quizás menos. Pero es que ha llegado el momento, señor Soler, en que yo no tengo más remedio que decirle algo. Usted, cuando habla de ciertas cosas y toca la fibra sensible y pone como ejemplo a personas que lo están pasando muy mal, no haga usted demagogia, por favor. Por lo menos, no lo haga delante de las personas que eso lo respetamos. Yo, usted, usted le perdonaría, le perdonaría que hiciera las cosas por ignorancia. Pero no me puedo creer yo a esta altura, señor Soler, que usted, siendo lorquino, siendo concejal en el Ayuntamiento de Lorca y siendo disputado de esta Cámara, que todos tenemos obligaciones de estar perfectamente informados y usted tiene la canalización completa, no sepa y no tenga usted la información correcta, no solamente es que no la tenga, sino que no la tenga asimilada, metida aquí, en su cabeza, para no equivocarse. Y fíjese que le estoy diciendo equivocarse. Le estoy diciendo equivocarse o, por no decir mentir, que no quiero decir. Pues sí, se lo voy a decir. Usted ha suplicado, ha pedido enormemente que se ayude a las familias que en Lorca están pasándolo muy mal, porque no tienen nada, porque están…. Mire, los primeros nosotros, pero ¿no pide usted algo? Que ya está. Mire, no hemos podido evitar en Lorca, como no se puede evitar lamentablemente en ningún país del mundo ni en ninguna ciudad de España ni de los países más desarrollados, que siempre haya una fracción de la sociedad que por las circunstancias que sea, pues no esté favorecida por la vida, digámoslo de forma fácil. Eso también existía en Lorca, antes del terremoto, señor Soler, antes del terremoto. Claro, llega el terremoto y cuando uno no tiene nada, pues una desgracia de estas, pues es ya nada sobre nada, porque el que tenía algo, pues le ha dado el consorcio, le han pedido una ayuda, ha podido hacer…. Pero para eso, señor Soler, para eso estuvo la sensibilidad, la valentía y la eficacia de la gestión del equipo de gobierno de Lorca, del equipo de gobierno de la región de Murcia y de todas las autoridades responsables políticas que dijeron hágase una mesa solidaria y también las aportaciones y generosidades de España, que también hay que reconocerla y la de la región. Todo eso se fue a la mesa solidaria y todo eso hasta casi cinco millones de euros. Usted debía de saber que desde el mismo momento en que se creó la mesa solidaria, desde el mismo momento en que hubo conocimiento de que esa necesidad existía en Lorca y que esas familias estaban necesitadas, se le está ayudando sin dejar de hacerlo en ningún momento. No le gusta aquí ahora encogernos el corazón y decirnos que hay familias que no tienen nada en Lorca. Efectivamente la hay, lamentablemente, pero se le está ayudando desde el primer día, desde la mesa solidaria. Y eso es lo que me ha hecho a mí intervenir. Pero ya que estoy interviendo y dijéramos a usted, pues le voy a recordar también a otras cosas que usted ha dicho. Por ejemplo, que dice usted, las empresas lorquinas tendrían que haberle para, para que construyeran, para que hicieran, para que no se queden. Y yo le pregunto, ¿su equipo de su partido también presionó, también aconsejó, también llevó de la mano, también ayudó a esas empresas lorquinas que hoy, por culpa de los momentos que sean, hoy no han podido desarrollar su trabajo y tenemos unos convenios que estamos pagando y que nos van a hacer muy difíciles, a pesar de la magnífica gestión económica que se está haciendo del Ayuntamiento de Lorca, a pesar de la deuda que ustedes nos dejaron de no sé cuántos, muchos más de lo que es un presupuesto para el año, a pesar de la dificultad del paro y de la economía mal que estamos pasando todos, el Ayuntamiento de Lorca está saneándose y ustedes nos dejaron una herencia, precisamente por algo que usted ahora viene a echarnos en cara y a demandarlos una cosa puntual cuando estamos hablando, precisamente, que se ha salido usted de contexto, de una crisis producida por unas catástrofes naturales de las que nadie tiene culpa, señor Soler. Usted ha hablado dentro de esa, no sé, si decir desinformación otra vez, del Róginet, problema enorme, el Róginet, problema enorme. Usted sabe que no, y si no lo sabe lo debería saber. No, que no se ha hecho, sí, que no se ha hecho, sí, sí es cierto, pero vamos a ver, quien no ha hecho una obra y a la hora de hacerla, y a la hora de hacerla, le surge un problema técnico, un problema técnico. Porque, señor Soler, usted sabe, y si no sabe debería saber, que el Róginet tenía financiación desde el primer momento, lo mismo que el Ramón Arca, no ha sido problema de financiación, no ha sido de gestión por parte del Gobierno regional, no ha sido de gestión por parte de nadie. Estaba su dotación presupuestaria, pero surge un problema técnico. O es que usted hubiera preferido que, por no tener nada, se hubiera echado cemento encima y se hubiera hecho un instituto allí por haber dado, poner la primera piedra y hacer la inauguración para que luego… No, señor Soler, eso desde luego desde el Grupo Popular y desde el Partido Popular no lo hacemos. Entonces, se ha preferido hacer las cosas bien, aunque se tarde tiempo. Pero los niños han estado totalmente atendidos, señor Soler. Pero no atendidos solamente por el Róginet, sino por todo lo demás que usted ha dicho, que no sé qué y que no sé cuántas. Bien, no. Pero exactamente en el tema del Róginet del instituto esa es la verdad. No, del Róginet. Es que ¿sabes lo que pasa, señor Soler? Que no quiero perder tiempo contestando a usted, porque tengo muchas cosas que decir buenas sobre el desarrollo del ORCA. Pero hay otra cosa… Y perdóneme, después le hablaré de las inundaciones, pero eso ya después. Pero hay otra cosa que también le quiero decir, y es la burocracia. Ha empezado usted su intervención diciendo que el gran problema que hemos tenido para que se solucionen los grandes problemas que han surgido del terremoto y de la inundación del ORCA ha sido la burocracia. He tomado nota, señor Soler, en el diario de sesiones también estará. Pues mire usted, señor Soler, otra vez miente usted o está desinformado. Porque, mire, le voy a decir solamente dos detalles porque pasa la intervención. No, no, es a partir de dos días de solicitud se han dado licencias para la reconstrucción en el ORCA. Dos días. Dos días. Y se han dado licencias para construir, en ocasiones, a partir de ocho días, una vez que el expediente ha sido estudiado y visto que estaba en regla. Eso es burocracia, eso pone obstáculos para la recuperación del ORCA, señor Soler. Pues eso es que venga Dios y lo vea. Pero, desde luego, eso no tiene justificación para que usted venga aquí a decir lo que estaba diciendo, a echar por tierra todo lo que se ha hecho en el ORCA y en la región. Y ya, para último, solamente podría decirle una cosa. Habla usted de que ya ha criticado profundamente el 50% porque no se puede hacer el gasto del convenio. Pues bueno, pues yo le voy a recordar algo. Le voy a recordar algo porque, como veo que le falla la memoria o la información, le voy a recordar que aquí hay un precedente del que ustedes tendrán que reconocer que tuvieran un poco de responsabilidad en la solución. Y fue el terremoto que se produjo en Lorca en el 2005. Ahí no estábamos el Partido Popular gobernando ni en Lorca ni en Madrid. Eso lo solucionaron ustedes. Bien, y yo me alegro mucho. El terremoto afectó a 900 viviendas, no 20.000 como ha afectado este, cosa que también me arreglo que fueran pocas. Pero es ahí. Se llevaron a la gente a barracones, ¿eh? Aparte de financiar la financiación de los 50 proyectos a barracones. A barracones o viviendas prefabricadas, si suena mejor. Viviendas que yo no dudo que sean dignas, que las personas han vivido ahí fenomenalmente, estupendamente. Pero, señor Soler, yo tengo por aquí un titular, no es que lo digo yo, no sé si lo tengo o no me lo he traído. Pues, mire, sí. Un titular de hace dos o tres días, donde dice que la Estatilla de Ramos pone fin a la herida del terremoto del 2005. Vaya manera, si nos pusiéramos a analizar. Podríamos sacar algunas consecuencias, señor Soler, aunque a pesar de todo lo que le estoy diciendo, usted está en su perfecto derecho a cuando viene aquí a esta tribuna emplear los argumentos y las palabras. Cada uno somos responsables de nuestro acto y de nuestro argumento. Bien, cierro paréntesis y voy a tratar de transmitir a sus señorías lo que el Grupo Popular, el gran trabajo que hace para poder decir lo que yo aquí voy a decir. La catástrofe producida en Lorca es una catástrofe que solamente es comparable a la que se produjo con la guerra civil española. Es porque, señorías, es muy importante, muy importante –y eso lo he echado de menos también yo en las intervenciones de los demás representantes– que, cuando hablemos, dejemos claro de dónde partimos y a dónde estamos. Porque yo en las intervenciones de mis antecesores solamente he oído y farta y farta y farta. Señorías, el Grupo Popular también está de acuerdo con que hay cosas que todavía hay que hacer por Lorca. Y la prueba es que estamos hoy aquí, en esta Cámara de Representantes de la Región de Murcia, todos nosotros, hablando toda una jornada de trabajo mañana y tarde sobre Lorca. Y la prueba es que hoy, aparte de nuestras menciones mejores, peores, con mayor sentido, no, vamos a sacar seguro algo muy bueno para Lorca. Y van a ser las propuestas de resolución que vamos a presentar. Luego, si vamos a presentar propuestas, si estamos trabajando todos por Lorca, es porque de verdad Lorca nos necesita todavía y ahí debemos de estar. Todavía tenemos que demostrar que seguimos siendo todos Lorca y por eso estamos aquí. Y por eso está el Grupo Popular ilusionado, porque piensa que este es un magnífico monográfico e importante. Entonces, vamos a ver de dónde partimos, señorías. Y yo les voy a pedir, les voy a pedir que nos traslademos todos un poco en el tiempo, un poco en el tiempo. Y no se preocupen, señorías, que sé que tengo un límite de tiempo y que, además, el señor presidente lo va a ejercer y va a hacer que se cumpla, como siempre, el reglamento de la Cámara. Pero trasladémonos, traslademos todos juntos y situémonos el día 11 de mayo a las 5 de la tarde en Lorca. No está muy lejos, 5 de mayo del 2011. Pues ahí, podríamos preguntarnos qué hacían los ciudadanos Lorquinos. Lorca es una ciudad que entre el casco y las pedanías tiene casi 100 mil habitantes, señorías, como ustedes saben. ¿Qué estaban haciendo los Lorquinos en ese momento en Lorca? Pues mire usted, yo no lo sé, no lo sé, pero podrían estar paseando por sus calles, por sus magníficas plazas, por sus paseos. Podrían estar contemplando el magnífico Palacio de Gavara, la colegiata, fenomenal, la Plaza de España, fenomenal, su ayuntamiento. Podrían estar cerca o sacando entradas de su precioso Teatro Guerra. La concejal creo que la tenemos aquí esta mañana. Bienvenida, Sandra. Podrían estar perfectamente haciendo deporte en sus maravillosas instalaciones deportivas del Paseo de Europa o de la Torrecilla o de la Olla. Perfecto. Podrían estar en sus 35 centros educativos, aunque, gracias a Dios, no era hora escolar, pero haciendo actividades extraescolares perfectamente. O podían estar, pues, visitando un enfermo en su magnífico hospital Rafael Méndez o en sus múltiples centros de salud. O podían estar encima del castillo, con una panorámica fenomenal de la ciudad de Lorca, el mejor barroco, perdonen los demás, de la región de Murcia. Cualquiera… Sí, salvando. Cualquiera de esas… No lo había oído, señora. Sí. Cualquiera de esas cosas podrían estar haciendo y muchísimas más. ¿Por qué? Pues porque Lorca es una ciudad viva. Lorca es una ciudad próspera. Lorca es una ciudad con historia, con cultura, con posibilidades. Y sus ciudadanos la disfrutan. ¿Qué estaban haciendo los ciudadanos de Lorca, señoría, a las 5 y 5 del miércoles 11 de mayo? Yo sí lo sé. Todos, todos los que estaban en Lorca, lo sé. Lamentablemente, lo sé y lo sabemos todos. Estaban sobrecogidos, preguntándose qué está pasando. Pero es que una hora después se seguían haciendo esa pregunta y estaba muchísimo peor. Porque entonces no solamente es que se lo estaban preguntando, sí que no lo estaban viendo. Estaban viendo derruirse, caerse su ciudad. Las reacciones fueron tremendas y diversas. Unos corrieron, otros se escondieron, otros lloraron, no sé. Cada uno hizo lo que pudo. Pero la verdad es que en breves instantes la ciudad de Lorca se nos vino abajo. Y ahí empezó la gran tragedia de Lorca, señoría. De eso partimos. Partimos de 20.000 viviendas que de las 35.000 que tiene Lorca que estaban para reformar o para reconstruir. Partimos de los 35 centros educativos entre públicos y concertados que todos tenían que ser intervenidos. Ocho de ellos, o mejor dicho, siete de los de primaria, se tuvieron que clausurar ese mismo día. Los ocho institutos dañados. Partimos de que ese magnífico hospital Rafael Méndez, del que todos estábamos disfrutando, tuvo que ser evacuado esa misma noche. 284 camas que tuvieron que salir los enfermos al resto de la región de Murcia. Decimos y sabemos que partimos de que todos los centros de día, los centros de día donde nuestros ancianos se refugian y conviven y se relacionan, hubo que cerrarlos. Sabemos que nuestras instalaciones deportivas, esas de la Avenida de Europa, las de la Torrecilla, todas las demás no se podían utilizar. Ese es de donde partimos, señoría. Aquí todos tenemos conocimiento y todos tenemos experiencia y sabemos lo difícil, lo dificilísimo que es sacar las cosas más adelante. Mucho más en un momento que, sumado a esa desgracia natural, teníamos la crisis y teníamos el paro que nos estaba amenazando y confugiendo. Pues todos nos podemos dar una idea. Si es difícil hoy en día conseguir un colegio nuevo, ampliación de un polideportivo, pues imagínense lo que se encontró a los corregos, Lorca y los Lorquinos y los responsables políticos de Lorca, cuando vieron que la pesadilla en la que ellos creían que estaba pasando no podían salir, sino muy al contrario, que a la mañana siguiente, cuando vieron la realidad, fue mucho peor. Eso es de donde partimos, señorías. Por eso, cuando yo he oído aquí en esta tribuna criticar, poner profundamente en desprestigio toda la labor hecha por los responsables políticos en la gestión del terremoto de Lorca, por cinco expedientes, que tienen todo el derecho del mundo esos cinco expedientes que se estudien, a que se resuelvan, a que se hagan, a que se apoyen, a que no exista ni una sola persona en Lorca que no tenga solucionado su expediente. Pero, señorías, que se haga un mundo, que se haga una tragedia, que se haga un espasmo de la mala gestión que se ha hecho con el terremoto de Lorca, desde esta tribuna, que es un sitio donde debemos ser al menos responsables a la hora de cortarnos un poco en nuestros despropósitos, pues, porque la mesa, la comisión mixta, pues, no sé, pero estuvo…, quizás podríamos decir perfectamente que ha solucionado más de dieciocho mil expedientes. Dieciocho mil expedientes. Y vuelvo a repetir, si queda uno sin hacer, hay que hacerlo. Pero, oiga, cuando le digamos las cosas, digámoslo desde la realidad, y así seremos más creíbles. Digamos, la comisión mixta…, por cierto, importantísima la labor que ha hecho la comisión mixta, importantísima la labor porque ha tenido un trabajo improbo, porque ha tenido que estar estudiando caso por caso, expediente por expediente, papel por papel, de todo, de viviendas, de inmuebles, de comercios, de todo, y todo ello ver que está dentro de la legalidad y todo esto que reúne todos los requisitos, hasta darle el visto bueno. Bueno, pues, esa comisión mixta, que tan maravillosamente ha trabajado en Lorca y a la que tanto le debemos también los lorquinos, ha resuelto prácticamente el 99,99 % de los casos. ¿Que quedan tres? Solucionese. Pero no se haga eso un abanderamiento para desprestigio de lo mucho y bueno que se está haciendo en Lorca por parte de todos, señorías. Porque, vuelvo a repetir, en Lorca se está trabajando muy bien y es porque se está haciendo todo en colaboración, todo procurando el máximo de consenso, todo tomando decisiones y priorizando, es decir, sabiendo lo que hay que hacer. La prueba fue en la misma noche del terremoto, señorías. Fue terrorífica, fue para no vivirlo, para no vivirlo. En aquel centro de emergencias, donde, por cierto, algunos de los que están aquí, su señoría, y no solo del Grupo Popular, sino del Grupo Socialista… Yo recuerdo muy bien a la señora Retegui, que compartimos momentos muy difíciles porque el centro de emergencias, mis queridos lorquinos, lo recordarán, estaba en un habitáculo, en una rulot. Y, claro, ustedes saben perfectamente y recordarán que, aparte del terremoto, hubo ciento y pico réplicas. Y, claro, con lo que estábamos viviendo, estar allí de réplicas y escuchar lo que se estaba escuchando, el desastre, las ambulancias, las evacuaciones, las personas… Fue una noche terrorífica. Pero ahí empezó la solución ya para los problemas de Lorca en esa noche. Y se hizo muy bien, a pesar de la presión, a pesar del espasmo, a pesar de que nos había venido una cosa que ni nos la esperábamos, ni la sabíamos, ni teníamos precedentes de una magnitud tan grande para poder tomar decisiones. Se tomaron decisiones y se tomaron muy bien por parte de todos. Existió un centro de emergencias desde el primer momento, con una coordinación perfecta entre todas las Administraciones, todas. En aquel momento no gobernábamos en Madrid, señorías. Estoy diciendo todas. Se tomaron. Y todos los que allí estaban y cumplieron con lo que tenían que cumplir. Y así se consiguió que esas treinta mil personas, que se dice pronto, esa noche sabían que no podían entrar a dormir en sus casas, señorías. De ahí es de donde partimos. Treinta mil personas en la calle. Esas treinta mil personas sabían que tenían preparado, no su casa, por desgracia, pero sí un lugar donde quedarse y sí un hospital de campaña, si es que necesitaban asistencia médica. Porque fueron dos los campamentos que se pusieron. Uno ubicado en un lugar de Lorca y otro en el otro extremo. Y empezó a funcionar esa noche. Y esa misma noche se empezaron a gestionar y a organizar, señorías, con todo lo que estaba sucediendo en Lorca, que yo admiro profundamente a los que en ese momento estaban tomando decisiones, porque verdad que no parecían humanos, parecían superhombres, para poder tener la presión que tenían. Recuerden que todos habían vivido el terremoto, todos tenían familias y todos tenían problemas, ¿eh? Y estaban allí, solucionando lo de los demás y lo de todos. Esa noche se empezaron a gestionar ya las ayudas que tan generosamente, tan desprendidamente la región de Murcia empezó a dar para Lorca. Y hubo voluntarios para todo. Gente que se dejó su casa, que no había podido entrar, y se fue al centro de emergencias para decir qué puede hacer, para organizar las comidas. Porque tenemos que saber, señoras y señores diputados, que en Lorca, a pesar de la catástrofe, en ningún momento ni en los peores hubo ni un solo momento que Lorca no estuviera abastecida. Ahí también entra la colaboración. Ahí también entra la generosidad del pueblo de Lorca. Ahí entra también la madurez que demostró el pueblo de Lorca, no a Lorca ni a Murcia, a España entera y que era de precedente para toda la vida. Porque establecimientos que tenían sus productos por los suelos, establecimientos que tenían las personas que no las podían… ¡rompieron! Y voy a cambiar porque a lo mejor me emociono. Bueno, generosidad, máxima generosidad, máxima entrega, máximos problemas, mejores soluciones. No vengamos aquí, ahora que estamos tratando de darle el último empuje, el último aliento, para que Lorca vuelva a ser lo que tiene que ser, ser la Lorca del futuro, la Lorca que forme parte del motor de la región de Murcia, esa Lorca que todos queremos. No vengamos con cosas distorsionantes, de verdad. Es que duele, duele a los que hemos vivido y hemos parpado el problema. Bueno, pues decimos que esa noche… Muy bien de tiempo. Esa noche… Fenomenal. Una tragedia tan grande, perfectamente organizada, perfectamente coordinada. Partimos. Aquí se ha desnudado el plan Lorca. Lorca, plan Lorca, que no plan Lorca. Miren, señorías, al día siguiente y todos los demás días, todo el Gobierno regional… Y hay que reconocerlo. Y yo lo reconocería sin problema ninguno si el Gobierno regional hubiese sido del Grupo Socialista o del Partido Socialista. Yo lo reconocería. Pero era del Partido Popular. Se trasladó íntegramente a Lorca, celebraba sus consejos de gobierno en Lorca, se reunía, estaba completamente unido, coordinado con el ayuntamiento y con el equipo de gobierno de Lorca, haciendo estudios in situ, viendo lo que había pasado y planificando ya el futuro, porque se empezó a trabajar. Y entonces se hizo ese plan Lorca tan denostado, tan despreciado, tan tal, en esos momentos, en esos momentos. Y se hizo entre todos y con el consenso de las fuerzas sociales. No olvidemos las fuerzas sociales de Lorca, que también estuvieron colaborando, consensuando. Y entonces, al despertar de esa noche fatídica, todos comprendieron y todos comprendimos, y de forma muy acertada, que el problema no se solucionaba ni en Lorca ni en la región de Murcia. Porque el problema era de tal magnitud que era una catástrofe natural, pero nacional. Y ahí fue el primer enfoque, y ahí fue el primer trabajo. Y ahí se empezó con esas, yo diría, carreteras o líneas de actuación, donde el Gobierno regional, el Gobierno local, las fuerzas sociales de Lorca, los representantes de asociaciones… Todo lo que era Lorca se impuso y se dijo que esto hay que darlo a conocer, esto hay que llevarlo a donde hay que llevarlo, esto hay que decir a los demás que necesitamos ayuda, que esto es un problema de todos. Y se fue a Madrid con su plan Lorca bajo el brazo. También vino aquí esta asamblea. Después de presentarlo en Lorca, ¿eh? Se presentó en Lorca, vino a la asamblea, se aprobó y se fue a Madrid. Y ahí empezaron, pues empezaron ya con las soluciones. No, saben ustedes que no me voy a meter, al principio no fue la acogida que nosotros esperábamos, pero bueno, 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 la esperanza nunca se perdía. Y empezaron con esa línea de trabajo, que a mí me parece que mejor no se pudo hacer en esos momentos. Y luego había otra línea muy importante, muy importante. Y era una línea de trabajo, señorías, a pie de obra. Es decir, en Lorca teníamos 20.000 viviendas a las que no se podía entrar. Entonces, había que cubrir los servicios mínimos, porque teníamos problemas con agua, teníamos problemas con la luz, teníamos problemas con muchísimas infraestructuras necesarias. Pues ahí se estuvo trabajando también desde el primer día, desde la mañana siguiente del terremoto, señorías. Reconózcasele. Eso que se ha hecho bien, reconozcalo, reconozcalo todos, porque sea quien sea quien lo haya hecho, esta vez no ha tocado a nosotros, esta vez le tocará a otros. Pero se hizo bien, se hizo bien. Esa línea fue de trabajo en Lorca, en Lorca donde se empezó a trabajar desde el primer momento. Y también ahí la colaboración espléndida y constante de los ciudadanos, que cada uno de ellos se responsabilizó de su parcela, que cada uno comprendió que tenía que ayudar lo que él tenía de necesidad y, si podía, le quedaba tiempo libre a ayudar al vecino, a ayudar a amigos. Generosidad al máximo. Yo aquí puse un ejemplo. El día que estábamos hablando sobre los bordados de Lorca y recuerdo que dije que la generosidad y el amor que le tienen los lorquinos a sus vírgenes, a su imagen, a su Semana Santa, a su espléndida Semana Santa y a sus bordados se puso de manifiesto precisamente en esos momentos, porque dejaron sus casas, dejaron sus familias y se fueron a rescatar eso. Y eso sucedió en Lorca, no solamente con los bordados, sino con muchísimas otras cosas que sucedieron en Lorca en ese tiempo. Luego, esa línea de actuación perfecta por parte de los ciudadanos. Vinieron de toda España, eso salió en prensa en todos sitios, vinieron de toda España arquitectos, aparejadores que, voluntariamente, daba gloria verlos por la calle y subiéndose por los…, saltando los escombros y clasificando esas famosas clasificaciones que se hicieron en cada casa, un círculo, para que las familias por lo menos supieran si podían entrar, si no debían de acercarse, pues se les caía la casa…, todo ese es el trabajo que se empezó a hacer, señorías, y está ahí. Y luego ya seguimos y empezaron a venir las mejoras y las financiaciones, fruto de esa planificación, de ese trabajo constante, de las Administraciones, porque, señorías, en esa carrera de fondo de llegar a todas las Administraciones, hay que reconocerlo –y yo creo que es de justicia– que, como en todo en la vida, cuando se hace un evento, cuando se hace una actitud, cuando se hace una actividad, siempre hay personas que se ponen a la cabeza, que dirigen, que son los motores y los impulsores. Y aquí hemos tenido la desgracia enorme, enorme, enorme de las dos catástrofes naturales de Lorca, pero hemos tenido la suerte, y lo digo sinceramente, y lo digo sin querer, que hemos tenido dos dirigentes políticos, tanto en la Administración local como en la Administración regional, excepcionales. Extraordinarios, extraordinarios como gestores, pero extraordinarios como personas. Entonces, unidos esas dos cualidades, se han dejado la piel, se han esforzado, se han dejado –algunos de ellos, ustedes lo saben– casi parte de la salud– por la entrega incondicional a conseguir que esa Lorca sufra menos de lo que tiene que sufrir, por esa gran desgracia y se recupere lo antes posible. Y así empezaron, pues no sé, los ciudadanos también a recibir un dinero que se le había gestionado a través del consorcio, y ya pues vieron que, bueno, bien, he tenido una desgracia, se me ha caído la casa, he tenido que cerrar el negocio y vinieron los decretos ley de ayudas, al comercio, los otros… Bien, empezamos a respirar un poco. Después vinieron los presupuestos generales de aquí, de la comunidad autónoma. En todos ellos hemos visto partidas presupuestarias especiales para Lorca, señorías. Y eso también nos hizo sentirnos arropados, sentirnos que es verdad eso que nos decía nuestro presidente en aquel momento, Ramón Iba Alcarce, en esta Asamblea, y es que Lorca iba a ser objetivo prioritario. Y veíamos que era verdad, que no solamente eran palabras, es que era una realidad. Y lo ha sido desde el primer momento hasta hoy. Objetivo prioritario porque los murcianos han comprendido que las dos catástrofes que teníamos en Lorca necesitaban de toda nuestra ayuda para que esta región saliera para adelante y pudiéramos estar todos integrados. Se creó por decreto ley, de forma rápida, yo creo que fue al mes siguiente, la comisión mixta, que ya lo he dicho, la labor tan importante que ha hecho. Se creó también esa mesa solidaria, que labor fenomenal de eficacia y transparencia, señorías. Eso pueden meterse en su página y si han hecho una donación, ahí la tendrán ustedes con nombre y apellidos. Y se fue trabajando de forma positiva, de forma constante, alcanzando resultados y haciendo que una vez ya pasados esos primeros impactos, la ciudadanía de Lorca volviera a tener un poco de ritmo y un mucho de ilusión, porque pensaban que de ahí se podría salir perfectamente. Y llegamos, señorías, y llegamos al momento actual. Y yo no tendría que decir más nada, porque, desde luego, la intervención del consejero ha sido completísima, como siempre nos tiene acostumbrados, con fechas, detalles y datos. Pero me van a permitir… Si dispongo de tiempo, ¿qué tiempo dispongo? ¿Nada más? ¿Qué catástrofe? Esto sí que es una catástrofe. Bueno, pues, rápidamente. En viviendas, vamos a las más importantes, a esas que siempre han sido el enfoque prioritario de los equipos de trabajo y de gobierno. Las personas, las personas siempre, los individuos, los lorquinos, siempre antes que la materia. Viviendas, importantísimas para la ciudad de Lorca. ¿Qué ha pasado con las viviendas? Veinte mil viviendas destruidas, todas recuperadas, en el día de hoy. De las mil quinientas que teníamos, que había que derribar, ya se están entregando las llaves. Y lo han dicho así como, de forma despreciativa, doscientas llaves se han entregado, bueno, doscientas viviendas se han entregado. Pues, mire, yo, y me lo va a permitir el alcalde que está aquí delante, les voy a decir que el día que se entregaron las primeras viviendas, yo de la casualidad que estaba muy cercana en ese momento al alcalde de Lorca. Y como los hombres está bien que lloren y se emocionen, pues él lo hizo, porque era consciente de la importancia que tenía y del trabajo que había costado conseguirlo. Las cosas, cuando se sabe lo que cuesta, el trabajo que cuesta y el esfuerzo que llevan es cuando realmente se valoran. Y en Lorca estamos valorando mucho los que sabemos y queremos reconocer la realidad de lo que está pasando en Lorca, que tengamos ya viviendas construidas, no reconstruidas, que tenemos veinte mil. Esas ya no le damos construidas con las dificultades que lleva poner de acuerdo a las comunidades vecinas, señorías, que ustedes lo saben. Eso en cuanto a viviendas. Pero pasamos a educación. El consejero ha dicho muy bien, cincuenta y tres centros o cincuenta y cuatro centros educativos, todos dañados, más o menos, tanto los públicos como los concertados. A la semana siguiente, señorías, burocracia y falta de eficiencia, a la semana siguiente del terremoto, todos los niños estaban dando clases adecuadamente repartidos y colocados. Pero la semana… Escuchen bien lo que estoy diciendo. Y cuando empezó el curso académico en septiembre, todos estaban perfectamente escolarizados, menos los dos que sabemos, de Ramón Arca y del Rógines, que todos. El consejero lo ha explicado muy bien y yo no me voy a repetir. Sabemos todos lo que pasó, pero que ahí está ya el Ramón Arca hecho, perfectamente funcionando. Pero es que, como estamos diciendo ya ahora, ya no estamos hablando de lo que pasó, sino de cómo estamos para hacer, la balanza, que creo yo que es lo justo, la balanza, no solamente la balanza de un lado de negativo… Señorilla Aquilino, también como me ha pedido, le recuerdo. Termino, señor presidente. Termino, termino. En el aspecto educativo se han hecho dos colegios nuevos y un pabellón, señorías, aparte de reconstruir todos los demás. Y hay que reconocerlo, que yo eso no lo he oído aquí hoy en ningún momento. En sanidad todo terminado, todo hecho, más, más, aparte de eso tenemos el Rafael Méndez, que se han hecho obras de mejora, se han hecho obras de mejora en Santa Rosa de Lima y ahora se está trabajando en un nuevo centro en Suduyena, que va a ser un centro espléndido, donde nosotros hacemos aportaciones que creo que esta tarde se debatirá y que se aprobará. En educación, digo, en deportes, ¿qué me queda? Pues, bueno, pues tenemos todo el mundo que quiere hacer deportes que se vaya a Lorca. Tenemos unas piscinas fenomenales, tenemos una instalación deportiva fenomenal, tenemos el Complejo Europa, que no está abierto del todo, porque se están haciendo ampliaciones y mejoras tan importantes que es como si se estuviera haciendo uno nuevo, pero que está ahí. Y tenemos cosas nuevas, tenemos un campo en la olla que también se ha hecho. Luego, no solamente nos hemos limitado a mejorar y corregir todos los desperfectos, sino que hemos mejorado. ¿Qué me queda? Me queda un barrio de Pedanieves, que ahí empezaría y no terminaría nunca, porque tenemos el barrio de Alfonso X, tenemos San Diego, tenemos San José, tenemos la viña, la famosa viña, perfectamente. Y, además, vamos a hacer, como bien ha dicho el consejero, un ascensor para que todo el mundo que venga a visitarnos a Lorca no tenga que molestarse para subir a nuestras fortalezas, que también la tenemos reconstruida, la torre de Espolón también está hecha, el patrimonio está fenomenal, lo hemos recuperado casi todos, muy bien, y tenemos unas mejoras. Y una cosa que se ha dicho por aquí, que el turismo en Lorca es una barbaridad. Termino, señor presidente. El turismo en Lorca, señor Soler, y le he traído otras fotocopias, no la encuentro. Bueno, tenemos en Lorca que el turismo ha subido, aquí está, un 17% más de turistas hemos tenido en Lorca que antes del terremoto. Luego algo se está haciendo bien. No se digan cosas que no son ciertas. Por tanto, señoría, y para terminar, mi felicitación más profunda. Primero, a la cámara, por haber hecho este monográfico y por dedicar todavía un empuje… Muy bien, señora Rotegui, a este monográfico a iniciativa del Grupo Socialista, con el apoyo del Grupo Popular. Así está mejor. Pues, mi enhorabuena a todos ustedes, enhorabuena a los dirigentes políticos tanto de Lorca como de la región de Murcia y, sobre todo, señorías, enhorabuena a la ciudadanía lorquina que nos demostró desde el primer momento su madurez, su generosidad y su talante y vamos a conseguir entre todos que Lorca sea el motor, junto con el resto de la región, que nos lleve a salir de prácticas. Muchas gracias, señorías.